Hola, mi nombre es Carlos Manuel Caicedo y estoy estudiando actualmente en mi séptimo semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, gracias a una beca otorgada por Ingenio Providencia. Por ahora he encontrado la experiencia bastante buena, he podido practicar pues tanto lo académico que hace falta como directamente el aspecto más artístico que he logrado por ejemplo practicando bajo o técnica vocal. Igualmente tanto los compañeros que he tenido la suerte de conocer como los estudiantes y profesores han sido siempre bastante agradables y colaborativos conmigo. Mis expectativas en cuanto a qué hacer ahorita después una vez salga la licenciatura es más que todo ejercer la docencia. Desde más o menos cuarto semestre creo que hemos tenido prácticas y siempre las he encontrado bastante entretenidas. Poder ir directamente a un aula, interactuar con los estudiantes, saber que incluso esos estudiantes con los cuales una actividad entretenida digamos una vez se acuerdan de ti para cuando vuelvas en dos o tres semestres es algo que de alguna forma le llena a uno y le hace sentir bien de haber elegido la profesión en la que uno cree que en verdad siente una vocación. O sea que la docencia sin duda es lo que más aspira una vez salga. Al final diría que lo que ha significado esto pues primero que todo una oportunidad muy grande. He podido directamente acceder a una universidad en donde me he sentido bastante bien y en donde de verdad siento que las capacidades que he querido aprovechar y poner en práctica se han puesto en práctica. Para mi familia también es la oportunidad de tener a alguien en sus estudios superiores. Por otro lado por el artístico también me agrada mucho poder practicar estos instrumentos y de alguna forma en algún punto llegar a experimentar un poco más la música en como me gustaría. Podría darles también muchas gracias al Ingenio Providencia por esta oportunidad que me ha dado a mí y a otros pecados en el pasado y que es que decir gracias y espero poderles contribuir en algún punto.